¡Buenos días, buenas tardes o buenas noches! Dependiendo del lugar en el que usted se encuentre, soy su amiga Nelly Acosta de su canal de YouTube Salud a la Carta y hoy estoy aquí porque quiero hablar con todos vosotros de nutrición en mayúsculas. Por eso nuestro tema de hoy se titula Kiwicha o Amaranto, un potente superalimento. Mis queridos amigas y amigos que me escuchan, si Dios nos lo permite, de esto estaremos hablando a partir de este preciso momento. Y aquí en esta diapositiva tenemos tanto la planta del Amaranto o Kiwicha como también se le conoce en países como el Perú y las semillitas que salen de esta planta. Es increíble comprobar cómo una semilla tan pequeña puede encerrar semejantes niveles de nutrición. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, hoy juntos vamos a descubrir qué cosa es la Kiwicha o Amaranto. Y vamos a comenzar la presentación de este tema recordando lo que nos dice la Biblia en Eclesiastes 12.13, un libro cargadísimo de sabiduría, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque ese es el todo del hombre. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, esta es una exhortación que se nos hace directamente desde el cielo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque ese es el todo del hombre. Es eso lo que en realidad nos permite tener vidas plenas, vidas felices en este planeta. Cuando hablamos de los mandamientos de Dios, no solo nos referimos a la ley moral de Dios que fue dada en Éxodo 20 y también en el libro de Deuteronomio. No señor, se incluye en estas leyes de Dios, en estos mandamientos, las leyes de la salud porque las leyes de la salud también nacieron en la mente y en el corazón de un Dios de amor. Estas leyes de la salud incluyen el comer de la mejor manera, el comer alimentos fisiológicos, alimentos que puedan cumplir con el objetivo de la nutrición. ¿Y cuál es el objetivo de la nutrición? Pues darle alimento a nuestras células, a nuestros 75 millones de millones de células aproximadamente que nos constituyen y al ADN que es nuestro código genético y que vive en el medio de ellas. La única forma que tenemos de darle nutrición a nuestras células y a nuestro ADN es comiendo alimentos fisiológicos. Los alimentos que Dios estableció para el sostenimiento de la humanidad desde el principio de los tiempos. Saben, el primer alimento escogido por el creador fue frutas oleaginosas, o sea, semillas oleaginosas, legumbres, cereales y verduras, según registra Génesis 1.29 y Génesis 3.18. Combinados de forma inteligente dan más vigor y energía física y mental que cualquier otro régimen. Esos cinco grupos de alimentos que Dios dejó para nosotros para satisfacer nuestras necesidades nutricionales aportan todos los elementos y nutrientes esenciales que nuestro cuerpo necesita. Hablo de vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, grasas, fibra, todo lo que nosotros necesitamos para mantenernos bien, para poder tener vidas convenientes, están incluidos en estos cinco grupos de alimentos. No necesitamos mirar para ninguna otra parte. Esto fue lo que Dios nos dejó desde el principio de los tiempos. 2. Kiwisha o amaranto, un potente superalimento. Y noten ustedes que no he dicho que es un potente alimento, sino un potente superalimento. Vamos a descubrir juntos por qué. ¿Qué cosa es la kiwisha o amaranto? Saben, recientemente he escrito un libro que se llama 50 recetas de desayunos veganos para chuparse los dedos. Ese libro cuenta con recetas hechas a partir de la kiwisha o amaranto. Allí escribí lo siguiente. La palabra amaranto quiere decir inmarcesible, es decir, que no se marchita. Y se trata de una planta originaria de América. Fue usada como alimento por los antiguos pobladores de México. Y, junto con el maíz y el frijol, constituían la base de su alimentación. El amaranto es el alimento de los campeones. Es uno de los alimentos más antiguos de América. Y probablemente también de la humanidad. Civilizaciones tan antiguas como los mayas, los incas y los aztecas dedicaron amplios territorios para su cultivo. Y es comprensible que así fuera, teniendo en cuenta lo que ese alimento nos aporta. Es considerado un pseudo cereal, lo cual quiere decir que lo mismo puede ser consumido como cereal que como semilla. Dicho en otras palabras, los pseudo cereales son semillas y granos, como es el caso del amaranto, la quinoa o la chía. Con características similares a los cereales como el trigo, el maíz, la avena o el arroz. En cuanto a la textura, sabor y forma de cocinarlo. Pero que difieren de estos en su procedencia. El grano de amaranto, al igual que la quinoa, es considerado como un pseudo cereal. Ya que tiene propiedades similares a la de los cereales, pero botánicamente no lo es. Los pseudo cereales o falsos cereales, como el amaranto, tienen un balance nutricional superior. Aportan proteínas de buena calidad, un alto porcentaje de fibra, tanto soluble como insoluble. Esteroles vegetales y ácidos grasos que ayudan a disminuir el nivel de colesterol en sangre. Entre los cereales y pseudo cereales, el amaranto ocupa una posición destacada, ya que contiene un porcentaje altísimo de proteínas. Y si hablamos de proporciones, es justo mencionar que tiene casi el doble de proteínas que el arroz integral. Y que supera en este nutriente las cantidades contenidas en el trigo, el alfolfón y el mijo. Pero lo que hace más extraordinario el amaranto o kiwicha, como se conoce en países como Perú, es el valor biológico de esas proteínas que se consideran completas, porque incluyen todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita. Y las tiene en la proporción ideal, que permite ser asimiladas de la mejor manera. Y, por si fuera poco, el componente principal del amaranto son los hidratos de carbono, la gran mayoría de los cuales se encuentran en forma de almidón. Y no vienen acompañados de gluten, tal y como pasa con muchos cereales conocidos, lo cual hace de este pseudo cereal un alimento ideal para celíacos, a quienes les regala elevados niveles de energía sin gluten. Además, digo en mi libro, debido a que su índice glucémico es bajo, también lo pueden comer las personas diabéticas. Y se debe mencionar que contiene más fibra que la mayoría de los cereales, lo cual contribuye a la buena marcha del intestino y al cuidado de la microbiota o flora intestinal. El amaranto es un alimento alcalino, rico en proteínas, oligoelementos y minerales, como calcio, magnesio, fósforo, selenio, zinc y vitaminas, como es el caso de las B2, B3, B5, B6 y E, por lo que resulta un reconstituyente. De hecho, es una excelente fuente de hierro, muy superior a las espinacas, por lo que estimula el buen funcionamiento del sistema inmunológico. El amaranto o la kiwicha es una gran fuente de calcio, superior a muchísimos cereales y aporta además una buena dosis de magnesio. También es fuente vegetal abundante de escualeno, sustancia grasa antioxidante con efectos protectores para la piel, el sistema circulatorio y los intestinos. El consumo habitual de este redescubierto pseudo cereal potencia la salud de los huesos, ayuda a mantener los niveles óptimos de colesterol en sangre, es una fuente indiscutible de energía y favorece el desarrollo infantil. El amaranto es fácil de digerir y su consumo es apto para enfermos y sanos, para grandes y pequeños. La composición nutricional del amaranto le ha otorgado el merecido honor de ser reconocido como uno de los 36 vegetales con mayor potencial alimenticio para la humanidad debido a sus riquezas minerales y proteínas, su resistencia a la sequía y su gran rendimiento agrícola. No por gusto se le considera un superalimento, estamos hablando de un alimento sin desperdicios capaz de combatir exitosamente males cardíacos, renales y cerebrovasculares. El amaranto o kiwicha fue designado por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos como el mejor alimento de origen vegetal para el consumo humano. Y yo digo, wow, todavía a día de hoy, con los suelos como están de empobrecidos, podemos encontrar superalimentos como estos. Son superalimentos porque tienen una concentración de nutrientes muy por encima de la media de los demás alimentos, de los alimentos convencionales. Y por supuesto que estamos hablando de productos de la tierra, porque desde aquí, desde esta plataforma, desde este su canal de YouTube, Salud a la Carta, no promocionamos nada de origen animal debido a que resulta muy, pero que muy inconveniente. El amaranto es uno de esos alimentos que no debería faltar en nuestras mesas. Hace poco, una chica amiga se quedó embarazada y me llamó y me preguntaba qué alimentos podía comer para que ella pudiera estar en condiciones de sostener su embarazo y para que su bebé naciera sano y fuerte. Yo le decía, primero has de sacar de tu plato todo aquello que no es conveniente, todo aquello que no es fisiológico. Me refiero a productos de origen animal, me refiero a productos refinados, aunque sean de la tierra, como es el caso del trigo, todo lo que es blanco porque es puro engrudo y no nos conviene. Me refiero a todo lo que es industrializado. Y en su lugar debes poner frutas, verduras, legumbres, cereales y semillas. Debes incorporar algas marinas y superalimentos como este, como el amaranto o kiwisha, porque entre otras cosas te va a ayudar a tener muchísima leche, leche materna cuando haya nacido tu bebé. Si usted tiene hijos o hijas en la edad de crecimiento, de la kiwisha o amaranto. En mi casa no falta, siempre le doy a mi hijo, tiene 14 años y yo soy de estatura más bien alta y mi hijo me saca un buen tramo. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan todavía, a día de hoy, en este planeta tierra, pese a lo degenerado que está por el pecado, Dios nos ha dejado verdaderos tesoros escondidos. Tesoros como este, kiwisha o amaranto. Tenemos que aprender a consumir los superalimentos. La kiwisha o amaranto está disponible en cada vez más tiendas de productos naturales y lo puede encontrar de muchísimas formas, incluso formando parte de las típicas tortas, pero en vez de ser, por ejemplo, de arroz o de trigo, son tortas de amaranto. Eso es una forma ideal también de comer este superalimento. Kiwisha o amaranto, un potente superalimento. Si alguien me dijera, bueno, hazme un resumen que me pueda convencer de por qué mis hijos y yo debemos comer amaranto, yo les diría lo siguiente. Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. La kiwisha o amaranto es un alimento andino de la zona del Perú de altísimo valor nutricional, rico en calcio, hierro, vitaminas A y C, contiene lisina, un aminoácido esencial para la construcción de todas las proteínas del organismo. Es muy usado por la NASA para mejorar la nutrición de los astronautas. Así que imagínense ustedes de qué estamos hablando. Les decía que es nutrición en mayúsculas. Resulta ideal para niños en etapa de crecimiento. Favorece el desarrollo cerebral y mejora la capacidad de memoria, concentración y aprendizaje. Se puede consumir tostado en forma de harina o de hojuelas. Yo suelo tenerlo en casa tostado en forma de harina. En cuyo caso se puede añadir en la leche, el yogur o a los jugos de frutas o verduras. E incluso en cremas y sopas. O hervido, tal y como hacemos con el arroz o la quinoa, porque estamos hablando de un pseudo cereal. Enriquecido, por ejemplo, con frutas para un estupendo desayuno o como parte de las ensaladas. A ese amaranto o kiwi hervido, usted le puede añadir un poquito de sal, aceite de oliva, jugo de limón y hacer con él una ensalada enriqueciéndolo con hojas verdes, con tomates, con pepinos, con zanahorias ralladas, con aceitunas, con todo lo que usted desee. Y si lo va a comer, por ejemplo, como desayuno, pues de la misma manera. Usted prepara el amaranto hirviéndolo en cantidad suficiente de agua, si Dios lo permite. Dentro de poco voy a compartir algunas recetas con ustedes. Y le añade, por ejemplo, frutas frescas, frutas secas. Le puede poner por encima un poquito de miel y unos frutos secos cortaditos, crudos. Eso sí, es un desayuno estupendo. Con semejantes niveles de nutrición podemos salir al mundo, a eso que nos espera allá afuera, a esta jungla en la que estamos viviendo, cargados de la energía vital que necesita nuestro cuerpo para poder realizar todas sus funciones correctamente. Kiwicha o amaranto, un potente superalimento. Espero y deseo que usted vaya corriendo a la tienda de productos naturales más cercana que tenga, allá donde usted vive, y que compre amaranto, que muy pronto empiece a consumirlo, que comparta esta información con muchísimas personas. Y espero y deseo, además, que dentro de muy poco podamos reencontrarnos en un próximo video, y que hasta que ese momento llegue, Dios tenga bien derramar sobre su vida, y también sobre la mía, raudales de bendiciones del cielo. Nos vemos pronto, si Dios lo permite, hasta luego. Gracias por ver el video.